También lo hemos visto. Eso también lo hicimos la vez pasada, pero quiero que tengan en cuenta los soplos sistólicos. Dijimos que los soplos sistólicos son hacia adelante, hay dificultad para salida a nivel de la arteria aorta, de la arteria pulmonar. Mesos sistólicos, adictivo. Estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Hacia adelante. Mesos sistólicos, adictivos. Dificultad para salida de los ventrículos. Olos sistólicos, hacia atrás. Rejurgitación. La sangre regresa a los ventrículos, a las aurículas. Insurgencia mitral, insurgencia articulpidia. Olos sistólico, aspirativo. Y no olvidarse el de izquierda a derecha, C y B. Y cuando está al final, telos sistólico es prolapso de válvula mitral. A ver si se acuerdan de esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes enfermedades presenta soplo pan sistólico? C y A, estenosis aórtica, PCA, insurgencia aórtica o C y B. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es C y B? La respuesta es C y B. Olos sistólico, solo que al final crece. Es increciendo el soplo. Y el otro que puede ser olos sistólico, ¿cuál es? Persistencia del conducto arterioso. Un 40% puede ser olos sistólico. Pero un 60% es continuo. Empieza en el primer ruido y termina en el primer ruido. Bueno, esta pregunta también la conocen. Vamos a hacer una retroalimentación. Varón, adulto mayor, que tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria, la hipertensión, acude por dolor intenso. Cuando me dicen intenso, ya estoy sospechando en Zika. En el EKG hay superdesnivel del ST. ¿Dónde? En D1, D2, D3. O sea, ¿qué cara es esa? Inferior. Pero también ST infresnivelado en B1, que es la cara septal. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es un IMA solo diafragmático o es un IMA inferior-posterior? ¿Cuál sería la respuesta? Que es un IMA inferior-posterior. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Cuando hay un infresnivel, un paciente que tiene clínica de infarto de miocardio, y si ves un infresnivel en B1, B2 y B3, hay que sospechar en qué? En infarto posterior y ver la imagen en espejo. Ese infresnivel equivale a un superdesnivel. Entonces la respuesta es IMA con ST, infero-posterior. Lo que estamos diciendo. Si tú ves en S escala inferior, no hay duda. D2, D3, ABF, escala inferior. Pero cuando es posterior, infresnivel en B1, B2 y B3. Ese infresnivel, ¿qué equivale? Equivale a un superdesnivel. La onda S profunda, ¿a qué equivale? La onda R, perdón. La onda R que equivale a una onda Q. Y la T positiva a una T negativa. ¿Por qué? Porque los vectores están posteriores. Por eso el registro es al revés. ¿Cuál es la alteración, esto también creo que lo hicimos, electrocardiográfica más precoz de la hipercalemia? QRS ancho, no hay onda P, T negativa, onda T picuda, onda sinusoidal. ¿Cuál es? Recordamos, recordamos. Acá tenemos los 3 grados de hipercalemia. Grado leve, hasta 6.5 milicalentes por litro. Grado moderado, hasta 7.5 y severo, más de 7.5 milicalentes por litro. Miren la onda. Cuando es leve, ¿cuál es la onda? Onda T picuda, estrecha. Cuando es moderado, onda T picuda, pero QRS ya es ancho. Y ahí la onda T, la onda P es plana. Cuando es severo, se va ensanchando cada vez más el QRS. Pero cuando supera más de 10, se unen, se juntan. El QRS se junta con la onda T. Y se convierte en onda sinusoidal. Con ese repaso, ya podemos contestar esta pregunta. ¿Cuál alteración más precoz es la onda T picuda? Cuando es hipercalemia leve. Ausencia de onda P, moderada. Onda sinusoidal, si el potasio es mayor de 10 milicalentes por litro. QRS de ancho, hipercalemia moderada. Nódulo pulmonar. Antes hablamos de nódulo, tiroides ahora es un nódulo pulmonar. Es un varón de mediana edad, no fumador. En una placa de toras de un chequeo, se le encuentra un nódulo pulmonar. Es un paciente sintomático y se le encuentra un nódulo pulmonar. Que tiene calcificaciones en su interior de aspecto de palomitas de maíz. Entre comillas. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Cuando un nódulo pulmonar tiene calcificaciones, lo primero que yo pienso que es benigno. Benigno. Pero como les dije, depende de la ubicación de las calcificaciones. Porque si están de manera excéntrica es para pensar en maligno. Pero si me dicen que tiene aspecto de palomita de maíz, ya está la respuesta. ¿Cuál es el diagnóstico? Amartoma. Hagamos un repaso rapidito de las imágenes del nódulo pulmonar. Estos son los, la forma como podemos ver en la radiología los nódulos pulmonares. Pero empecemos por esto, lo más general. ¿Cuándo considerar benigno? Según el tamaño, menos de 3 centímetros. De 2 centímetros para abajo. No, perdón. Nódulo pulmonar es menos de 3 centímetros. Pero si tiene menos de 2 centímetros, lo más probable es que sea benigno. Que los bordes sean homogéneos. Porque en un nódulo pulmonar maligno los bordes son pestoneados, son irregulares. Y que presenten calcificaciones. Pero si son excéntricas, es más probable que sean malignos. El motivo de la pregunta es este de acá. Amartoma. Miren la disposición de las calcificaciones. Aparenta ser palomitas de maíz. Cuando está en el centro se le dice enojo de buey. Bueno, es el caso de tuberculosis, histoplasmosis, formación de granulomas. Acá también, central o laminar, básicamente granuloma. Esto de acá es muy interesante. Parece la cáscara de huevo. Es excéntrico, pero tiene la forma de cáscara de huevo. Eso es para ese pregúntate de examen. Silicosis. Sarcoidosis. Nemocanidosis por carbón. Hasta eso preguntan. Y ya está. Nóbulo pulmonar. ¿Cuál es la terapia de primera opción en arritmia ventricular causada por isquemia miocárnica aguda? Bueno, ¿por qué fallecen los pacientes con IMA? Fallecen por arritmias ventriculares. En la unidad de cuidados coronarios van a administrarle un antiarrítmico que va a evitar la persistencia que va a barrer rápidamente con esas arritmias ventriculares, con esas estrasístoles supraventriculares. ¿Cuál es el fármaco que utilizan en la unidad de cuidados en conarias y que barre con las estrasístoles ventriculares? ¿Cuál es? Lidocaína, procainamida, quinidina, propanolol, adenosina. Ya se integró la doctora Xiomara. ¿Cuál es el fármaco que barre las estrasístoles ventriculares? Es un antiarrítmico, pero de clase 2. Y es de clase 2B. Lidocaína. Es difícil memorizar, pero yo les sugiero que utilicen hemotecnias. Como esta. Estas son las de clase 1. Pero primero, saber. Las de clase 1 son sodio bloqueantes. Sodio bloqueantes. ¿Cuáles son? Lo de clase B son... Ah, es 1A, 1B, 1C. Todos son sodio bloqueantes. 1A, 1B y 1C. Clase 1A. Quinidina, disopiramida y procainamida. ¿Cuál sería la hemotecnia? También hay Laura Bosso. ¿Quién me dijo procás? Pregunta Laura Bosso. ¿Quién, quinidina, dijo, disopiramida, procás, procainamida? De esa manera podemos recordar. Acá viene la hemotecnia para recordar la clase B. El burrito mexicano toca feliz con el doctor Lido. El burrito mexiletina toca tocainida feliz fenitoína que estamos hablando. Y, perdón, Lido Caína que estamos hablando. Auditor Lido. Acá de manera general, 1A, sodio bloqueantes. 2B, beta bloqueantes. 3, es potasio bloqueantes. Y 4, calcio bloqueantes. ¿Por qué las enzimas pancreáticas normalmente no lesionan el páncreas? La pregunta de fisiopatología. Pancreatitis aguda. Las concentraciones de calcio intracebular son altas. Las enzimas se encuentran en gránulos conocidos como simógenos. Las células acinares producen estimulante de tripsina. No existe gradiente de presión que favorece el flujo de jugo pancreático hacia el duodeno. ¿Cuál les parece la respuesta? Las simógenos. Claro. Muy bien. Tenemos acá el conducto de Wilson que empieza en la cola del páncreas y termina a nivel de la ampolla de váter. Donde se une al colérico que viene de arriba. Y hay un conducto menor, el santorino, que se inicia en el cuello del páncreas. Ubicados los conductos. La piedra suele obstruir a nivel de la papila. Este es el páncreas. Hay un páncreas exocrino y hay otro páncreas endocrino o endocrino. Y no se olvide de la matriz. Páncreas exocrino o exocrino 85%, endocrino 2% apenas y la matriz y vasos 10%. ¿Qué forma el páncreas exocrino? El páncreas exocrino, los conductos pancreáticos y los asinos pancreáticos. ¿Cómo está formado un asino pancreático? El páncreas exocrino está formado por células asinares en un número de 10 a 50 células asinares dispuestas hacia el centro formando una luz que va a originar el conducto pancreático. Y de este lado tenemos los residuos de Langerhans que están formando el páncreas endocrino. Esto es a grandes rasgos. Ampliando un poquito más de las células asinares, están formados por membrana basal, aquí están los gránulos simógenos donde las enzimas están en forma inactiva, el retículo endoplasmico donde se forman las enzimas y acá es el conducto intercalar. Este es el páncreas endocrino. Hay que recordar qué producen las células. Las células alfa, glucao, la beta, insulina, las delta, somastotatina. Eso es lo que tenemos que recordar. Ampliando un poquito más, tiene acá el conducto intralobular, los intercalares, cómo se disponen los gránulos decimógenos en la base de las células asinares. Vamos un poquito a la... ¿Cómo, dónde se producen las enzimas? Es en el retículo endoplasmico rugoso. Acá se produce la enzima pancreática. Luego, se transportan, ¿hacia dónde? Hacia el aparato de Golgi. Y de ahí ya se convierten en los gránulos simógenos. Eso es lo normal. Y son secretados mediante el mecanismo conocido como exocitosis. El hecho de que estén en forma de simógenos evita que el páncreas se autodigiera. ¿Por qué el páncreas normalmente no se devora a sí mismo? Por los simógenos. Y otro por esto de acá, las células asinares producen inhibidores de la tripsina, el spin K1, ¿se acuerdan? Es un inhibidor de la tripsina. Eso tiene una importancia en pancreatitis crónica. Además, el gradiente de presión favorece el flujo de juego pancreático hacia el dueno. No, no permite el reflujo, como decía unas alternativas. Y como decía otras alternativas, es lo contrario. El calcio bajo evita que se produzca esta autodigestión. Bueno, el calcio alto va a favorecer la activación de las enzimas pancreáticas. Pregunta de examen. Entonces, las enzimas en el páncreas normalmente están en forma inactiva. Excepto dos, ¿cuáles? Hay dos enzimas que están activas. ¿Cómo se llaman? Una es amilasa y la otra es lipasa. Todas las demás están en forma inactiva. Este es un resumen. ¿Cuál es el evento más precoz en la fisiopatología de pancreatitis aguda biliar? Se bloquea la excreción de los simógenos y se activa el trixinógeno y otros simógenos. ¿Se producen citoquinas? ¿Se producen un CIRS? ¿O se activa la cascada inflamatoria? ¿Cuál es? ¿Cuál es el evento más precoz en pancreatitis aguda biliar? ¿Qué dicen? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¡Ah! Perfecto. Acá tiene la... Es una pancreatitis por obstrucción. En una colangiorresonancia como se ve la ausencia, el pasaje de contraste por la presencia de un cálculo. En este caso, al nivel de la ampolla de váter que se ve bastante abultada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gasto en dolor? Hace un corte para poder retirar con una canastilla el cálculo. En la fisiopatología, se bloquea la secreción enzimática y esto da lugar a la activación del trixinógeno. El malo de la película, el que inicia todo es el trixinógeno. Y va a desencadenar, va a activar la cascada inflamatoria. Se eleva el calcio intracegular y se activan los polimorfos nucleares. ¿Cómo se llama el proceso de bloqueo de la excreción de los simógenos? Se llama colocalización. Entonces, ¿cómo se resume la fisiopatología de pancreatitis biliar? Por el fenómeno de colocalización. Se bloquea la excreción de los simógenos y se activan las enzimas. ¿Cuál es el trixinógeno que se convierte a trixin? Y luego esto da lugar a producción de citoquinas, quimiocinas, las cascadas inflamatorias que consisten en SIRS, difusión de órganos y necrosis pancrática. ¿Qué órganos? ¿Qué órganos? Aparato cardiovascular. Aparato cardiovascular. Hipotensión arterial. Aparato respiratorio. Incidencia respiratoria. Y los riñones. Y los riñones. Injuria renal. De lo que podemos rescatar acá, de las citoquinas pancreáticas que van a producir los eventos inflamatorios, tenemos que rescatar a la interleuquina 10. No sé si la ven. La interleuquina 10 es la responsable del proceso inflamatorio en el interior del pancreas. Luego, acá está. La interleuquina 10 es la responsable de pancatitis severa. Pregunta de examen. Los pacientes se acuerdan que pueden complicarse con derrame pleural izquierdo. La presencia de derrame indica severidad. ¿Cuál es el responsable del derrame? Ahí está. De derrame pleural. ¿La? Ah, no, no está. Es la fosfolipasa. La fosfolipasa A2. Sí, ahí está. Fosfolipasa A2. Vamos con esta pregunta de... Absceso hepático. Varón, adulto mayor. ¿Está viniendo por qué? ¿Por qué viene? Una enfermedad de 6 horas. ¿Qué tiene? Tiene la triada conocida como triada de Charcot. Tiene dolor hipocondrio derecho. Fiebre e híteris. Triada de Charcot. ¿Cuál es el diagnóstico? Colangitis aguda. Que debe ser biliar porque tiene antecedentes de coli litiasis. Pero además, en la placa de toras que están observando, elevación de la hemiaframa de derecho. En ese contexto, una colangitis aguda. Y si yo encuentro elevación de la hemiaframa de derecho, ¿qué sospecho? En absceso hepático. Esa es la posibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Absceso hepático piógeno. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial inmediato? Absceso amebiano. Este es... Ahí están todas. Absceso amebiano. Es piógeno. Y no amebiano. Bueno, ¿qué le faltaría para absceso amebiano? Doctora Xiomara. Para sospechar en absceso amebiano, ¿qué le faltaría? En el cuadro clínico. La presencia de... ¿Qué datos faltaría ahí? Diarrea. Porque el absceso amebiano primero empieza con una amebiasis intestinal. Y luego... Ya se puede complicar. Bueno, tenemos un resumen de absceso hepático. Empecemos... Ahí está la definición. Empecemos por el cuadro clínico. Tienen la tirada de Charcot, fiebre, dolor, hipocondro derecho, y teriza. Tirada de Charcot y la frecuencia del caso. El más frecuente es fiebre. El dolor 50%. Además, hepatospleno, megalia. Luego, la etiología va a depender. Va a depender. El paciente que tiene, coli litiasis. Entonces, ¿cuál será la etiología más frecuente? Mucho más frecuente que coli es... Clepsia y la anemoniae. Si fuera... Si tuviera coli litiasis. Si tuviera apendicitis... Anerobios gran negativos como bacteroides fragilis o fragilis. Si tiene cáncer de vías biliares, ya sospechan que... Sedomona o aerobios gran negativos resistentes. Y etcétera, etcétera. Entonces, la enfermedad de fondo les va a decir cuál es el agente infeccioso. Pero la pregunta más frecuente de estos casos es que el punto de partida sea enfermedad biliar benigna. Entonces, de acuerdo a estadística de este libro que le hemos tomado como referencia, el Ferris. Que es muy bueno. El Ferris es un libro de medicina interna muy bueno, muy práctico. Que le vamos a dar... Tenemos acceso al Ferris. Le vamos a dar la clave a sus correos. Le vamos a enviar. El Ferris es un libro muy bueno como para interno. Bueno, después del manual de Plusmedia, Ferris. Tienen en la parte laboratorial, la fatasecalina elevada. Más de 3 veces el rango de colestasis. La vidrobina aumentada, la tercera parte. El tiempo de protomina elevado por la colestasis. Cultivo, la sensibilidad al 50%. Miren las imágenes. ¿Qué pedimos? Ecografía. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve, pero siempre y cuando sea un acceso mayor de 10 milímetros. Un acceso mayor de un centímetro. Y si es menor de un centímetro, no lo va a detectar. ¿Qué hay que pedir? Comparamos. Tomografía. Ver su resonancia. ¿Cuál detecta los accesos más pequeños? Resonancia. 3 milímetros. En cambio, tomografía más de 5 milímetros. Sin embargo, la prueba de elección es tomografía. ¿Por qué? ¿Por qué es de elección? Porque es más rápido. La resonancia demora mucho más tiempo. Son pacientes que están muy comprometidos. No podemos hacer el lujo de tenerlo mucho tiempo ahí en el examen de imágenes. Lo refiero a tórax, hemiafagma, derecho elevado. Y en las imágenes tomográficas vamos a ver unas hipoensidades que captan contraste. Y acá también podemos diferenciar dónde va a proliminar en el óvulo derecho, 65%. Si yo quiero diferenciar el absceso hepático, piógeno, versus amebiano, la primera diferencia sería lo que estamos viendo acá, que son varios. En cambio, el amebiano es uno solo. Acá son varios. Que el amebiano se localiza principalmente en el óvulo derecho. En cambio, el piógeno en ambos, pero de todas maneras aprominio derecho. Para terminar, tratamiento, hay que hacer el drenaje. Y metronigasol más cefriaxona. La vía más frecuente de ingreso de gérmenes para producción de absceso hepático de piógeno. ¿Vean? Miren, ahí está. ¿Cuál será? El árbol biliar. Tratamiento de elección de absceso pulmonar. Acá es la pregunta del año 2010, para romperse la cabeza. ¿Qué dirían? Antibiótico prolongado, antibiótico de terapia prolongada, drenaje percutáneo. Percutáneo. Entre esos dos, ¿qué marcarían? Pienso que las alternativas están insuficientes, ¿no les parece? Me parece que están incompletas. Vamos a hacer el resumen y regresamos. Este sería el resumen. Estos resúmenes son muy, 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 muy bonitos. No es porque los hagan en plus, pero son muy bonitos. Son muy, muy reconocidos estos pequeños resúmenes. Esta es la definición, la etiología aneroideos, básicamente. Asceso pulmonar. ¿Cuál es? El pecto esetococo. Es el pecto esetococo que tenemos en la garganta. Pecto esetococo. El esetococo mirelis. También el fusobacterium nucleatum y los bacteroides. ¿Qué bacteroides? El frágilis o melaninogénicos. Es el melaninogénico. Porque el frágilis está por debajo del meaframe. Entonces, bacteroides melaninogénicos. Eso respecto a etiología. Puede ser mixto también con los aerobios. Vamos al cuadro clínico. Cuando sospechamos en absceso pulmonar. Tiene fiebre alta con escalofríos. Y está muy comprometido. Parece que tuviera tuberculosis. Baja de peso. Ha tenido hemoptisis. Se le ve crónicamente enfermo. Y es un absceso. No es tuberculosis. En los signos, matidez, pectoriloquiafona, broncofonía. Y como es un hueco. Como están viendo la placa, es un hueco. Y entra el aire en el hueco. Esos movimientos. El ruido que genera el aire. Ingresar al hueco. A la cavidad. Se conocen como sonidos anfóricos. Los sonidos anfóricos son de absceso pulmonar. Puede ser primario. Por neumonía aspirativa. Secundario. Asociado a condiciones de fondo. En la placa de toras. El nivel agua-aire. Y la pared del absceso. Tratamiento. Al igual que el absceso. Hepático. Metronidazol más sepiaxona. Pero también podría ser clinda. Hemos visto en el absceso hepático clindamicina. No. Entonces se sigue cumpliendo lo que decían los grandes maestros. Infecciones por encima del diafragma o del diafragma clindamicina. Por debajo del diafragma metronidazol. Pero también por encima del diafragma. Entonces queremos lo siguiente. Por encima o por debajo del diafragma está bien metro. Pero por encima del diafragma solo clindamicina. Y hay que asociarle septiaxona. Este es el examen. ¿Cuándo operar? ¿Cuándo operar? Si la cavidad tiene más de 6 centímetros. O si hay un cáncer de fondo. O si hay un piema. O si hay aspiración recurrente. Entonces el tratamiento es antibiótico terapia más drenaje postural. Que no se ve. Regresando. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. Ninguna. Porque la respuesta sería antibiótico terapia más drenaje postural. Sería B más C. En nuestro medio ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis? ¿Cuál será? En nuestro medio. Sobre todo hoy día sábado. Alcoholismo. Número 1. Número 2. Hepatitis B. Y número 3. Hepatitis C. Y número 4. Hepatitis autoinmune. En ese orden. Ahí lo tienen. Alcoholismo. 26.5%. Hepatitis B. Segundo lugar. Hepatitis C. Tercer lugar. Y hepatitis autoinmune. Cuarto lugar. Ya saben que hay dos tipos. Tipo 1. Tipo 2. Tipo 1. Mujeres jóvenes. Tipo 2. Niñas. Esta es la clasificación rápidamente de cirrosis. Hablan de cirrosis compensada, descompensada, compensada y descompensada. Compensada, acá sin varices, con varices, pero sin sangrado. Cuando se presentan ya las complicaciones, asitis, hemorragia varicial, en cefalopatía se habla de cirrosis. Descompensada ya lo verán en detalle en el curso. ¿Cuál es un signo clínico de cirrosis? Artritis, eritema malar, contractura de Dupuitren, paniculitis o signo de Cullen. Me parece que el último no es. ¿Cuál es la respuesta? Contractura de Dupuitren. Muy bien. El otro día vi contractura de Dupuitren. Vi una pregunta que decía... Buena pregunta. ¿Cuál es el dedo en la contractura de Dupuitren que presenta flexión patológica? ¿Cuál es el dedo que está flexionado en forma patológica? Puede ser... El más frecuente es el dedo anular. Después el meñique. La respuesta a esa pregunta era... Dedo anular. Hay una fibrosis en la fascia palmar. Vemos así rapidito. Las palmas hepáticas, las telangetáceas se deben a exceso de estrógenos por menor repuración del hígado. En las uñas, las uñas de Murk, son bandas blanquecinas por hipoalbumemia. La contractura de Dupuitren. Y no se olviden de la hiperplasia de glándulas parótidas, que se propone que sea por acumulación de gránulos intracitoplasmáticos o dilatación del lumen del sistema ductal.